Peñarol debuta en el día de mañana en Argentina, de visita por la Copa Libertadores frente a Rosario Central. Tenemos que decir que hay tres bajas importantes de cara a este debut frente a Rosario Central. Washington AR, Bayron Castillo que sigue sin poder recuperarse y se suman los lesionados. Leo Sequeira que salió con una molestia importante del partido clásico. Y a todo esto es lógico que no solamente Diego Aguirre tenga que hacer un cambio de nombre por nombre en el equipo inicial, sino que también tenga que modificar el esquema táctico. Esta es mi impresión y creo que Peñarol puede jugar mañana tranquilamente con un 4-3-2-1. El equipo sería con Guillermo de Amores en el arco, la línea de 4 con Mayada por derecha, Leo Coelho volviendo a la saga con Guzmán Rodríguez y Maxi Olivera por el lateral izquierdo. Los tres del medio, Javier Méndez, Damián García y Darias. Por los extremos, por afuera.